El gerente de vacunación de Montería, Geiser Arteaga, aclaró que las excepciones a la vacunación con Moderna planteadas por el Ministerio de Salud en la resolución 1426 del 15 de septiembre no aplican para las dosis recientemente distribuidas a los entes territoriales y de las cuales 2.800 fueron asignadas a Montería. Bueno, efectivamente, hay una resolución general que van saliendo de manera periódica en la medida que el Plan Nacional de Vacunación va avanzando. Dentro de esa resolución se hicieron unas excepciones al tema de la vacunación con Moderna. Estas excepciones dicen primero que la vacuna de Moderna pasa de 28 a 84 días, pero el Ministerio nos recomienda que para personas que vayan a viajar, que vayan a salir del país o universitarios que requieran su segunda dosis, serán excepcionados, se les colocarán en tiempo menor a los 84 días, siempre y cuando haya disponibilidad de biológicos. Eso es lo que nos dice la resolución general del Plan Nacional de Vacunación. Por esta confusión están llegando muchas personas al Estadio de Béisbol 18 de junio, solicitando la segunda dosis de la vacuna de Moderna, argumentando que van a salir del país o que requieren volver a las clases presenciales. Y para el tema de la disponibilidad de biológicos, con base en la nueva resolución de las 2.800 dosis que recibió el municipio de Montería, la resolución del Ministerio dice que será solo para personas mayores de 50 años y personas con comorbilidades de 12 años en adelante, comorbilidades demostrables a través de una historia clínica o una certificación médica reciente. El funcionario reconoció que el panorama de la vacunación con Moderna en Montería y todo el país es complejo porque el fabricante no ha cumplido con las entregas pactadas. Solo en esta ciudad se aplicaron 35.000 dosis de esta vacuna y de ese total al menos 25.000 ya están al tiempo de la segunda dosis bajo el esquema de 28 días. Otro grupo de vacunados con Moderna está por cumplir 60 días desde la primera dosis. El gobierno nacional deberá garantizar el esquema de 84 días, pero si llegado ese tiempo aún no hay vacunas, se estudiará la posibilidad de completar el esquema con AstraZeneca o Janssen. Esto solo se determinará a través de una resolución del Ministerio de Salud.